3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad que hay tiempo viendo de perder Y no quisiera que este amor para una aventura más De amargo que se lleva la corriente Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad que hay tiempo viendo de perder Y no quisiera que este amor para una aventura más De amargo que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo, a corazón abierto Te quiero Solo para estar justo a tu lado El tiempo que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto y sin rodeo Quiero Quiero con amor Serte Sincero Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad que hay tiempo viendo de perder Y no quisiera que este amor Y no quisiera que este amor Y no quisiera que este amor Por una aventura más De amargo que se lleva la corriente A corazón abierto A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Solo para estar justo a tu lado El tiempo Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto Mi cielo Mi cielo A corazón abierto Mi cielo Te quiero Con la frente en alto y sin rodeo Quiero por amor Serte Sincero Corazón abierto Te quiero Que me escuche Que me escuche Que tu gente Mi corazón Oiga No me escuche Te quiero Te quiero Es preciso que me creas Siento miedo Dependente Oiga Amigo A tu corazón abierto Oye mi cielo Te quiero No quisiera que te aporte un juego Que se lleve a la corriente A tu corazón abierto El que siempre te ha mentido A corazón abierto Hoy te juras que no miente, no miente A corazón abierto Con el corazón abierto A corazón abierto Hoy quiero ser sincero Y esto es lo que hay papá Porque si el señor me dio el valor Y me dio cuatro operaciones Que cuatro operaciones no las aguanta nadie Solo yo Y hierba mala Nunca muere Así que vamos para encima Y seguimos haciendo música Y haciendo mi cosa sabrosa En esta ocasión voy a hacer Oye muy bien Oye muy bien Oye Gracias por ver el video